Hola ayer y bienvenidos a otro video queridos Hoy vamos a reaccionar a Cali Ochis Que acaba de sacar un nuevo tema que se llama Muñequita con el Alfa Y GT from City Girls City Girls me resuena el nombre de esa banda Pero después del Alfa Como que ni idea de quién es pero bueno no importa Ah es, ay chicos Es un audio, pensé que era tipo Audio video, flashé No leí completo y Vamos a reaccionar igual Vamos No eso me pasa chicas Ay Ay empezó muy tipo Esa no se me quiere hacer Esa es otra canción no Siento que tiene un sample Oh Dios mío, ¿qué es eso? Oh Dios mío ¿Qué es eso? No, esto se pasa Sin anestesia, sin filtro No, no, no No, no, no también Un Todos los dedos ¡Oh! Transición otra vez. Me encanta hacer un pelito así. ¡Qué muñequito! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué fue esto, chicos? ¿Qué carajo fue esto? Tipo, nada que ver con lo que yo pensaba. O sea, yo vi la imagen ahí todo rosadito Esa arriba del auto con esta chica con GT Dije, bueno, va a ser un R&B tipo copado O sea, vi ahí el alfa y dije, bueno, una partecita ahí Pero me esperaba totalmente otra cosa Esto es un, no sé si nuevo perreo, pero un perreo ahí Son como tres, cuatro canciones en una Van cambiando los tempos y el beat Y me encanta, porque normalmente por ahí Toda una canción de reggaetón entera Tipo como que capaz si estás en el boliche con el etaburre Pero te ponen esto y va cambiando, ¿entendés? Tenés tipo 30 segundos de algo y después va cambiando el beat Y nunca pares, estás tipo tic 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 Los bars, hay bars ahí El del alfa me mató El de la vaina blanca, tipo la puta madre Y después el de JT que dice Sana, sana, colita de rana, bitch Es tipo period, that's it, that's the tweet Me encantó Esto debe ser un adelanto del próximo álbum Seguramente que, si no me equivoco Va a ser en español Así que nada, esto va a sonar en todos lados Estoy seguro, me encanta Parece muy Alexa, Dami también, ¿no? La Kali ahí en la foto Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este tema Me voló la capocha, chicos Posta fue muy unexpected ¿Qué otra canción deberíamos reaccionar y no ver en el próximo video? Bye, beats